Cording in progress. A ver, anteriormente habíamos hablado de los seis síntomas y signos que se pueden identificar al cáncer de mama, ¿no es cierto? Limonocitos que son cosas importantes para hacer recuerdos. Bulto, pezón hundido, un hoyuelo, secreción por el pezón, el área rojiza y la piel de limón, ¿no es cierto? Importante. Habíamos hablado del tamaño, macromastia, ya hipomastia cuando es pequeño. Ya vimos la simetría, los diferentes tipos de mama. ¿Listo? La piel de naranja, que es importante, ¿no? Y quedamos acá. En cuanto al color, el color entonces, generalmente la coloración es la misma coloración de la piel, pero puede cambiar por distintos aspectos. Por ejemplo, una madre que está hablando de lactar, generalmente la mama la va a tener un poco más aumentada de color. Peor cuando las mamas están turgentes y con leche, van a estar de un color rojizo. Y si no le da leche urgentemente, esa mama se puede, perdón, la leche que está dentro de unos conductos galactóforos, se pueden transformar en una secreción ya infectada y aparece el absceso de mama, ¿no es cierto? Entonces, es importante. O también en el cáncer de mama también hay alteración en el color, ¿no es cierto? El color es importante. Porque ya sabemos de que por ahí drenan los vasos linfáticos, hay igual las venas y las arterias. Y están ahí los ganglios también que se pueden ver infartados. Imagínense aquí, chicos, que esta paciente se ha sometido a una cirugía de mama por un CEA de mama y han hecho el exéresis de toda la cadena ganglional de la axila y parte de lo que es tórax anterior. Entonces, esta paciente, como no tiene ganglios linfáticos, lógicamente que todo el sistema linfático se lo han extraído, ahí tiene dificultad en el retorno linfático de esta paciente. Entonces, esta paciente va a tener lo que se llama un limpe edema, ¿ya? Si se dan cuenta, unilateral, justamente porque no hay vasos linfáticos. Y esta es la piel de limón o la piel de naranja, ¿ya? Entonces, es importante muchas veces, no solamente en pacientes, no solamente en pacientes que tienen cáncer, hay veces en pacientes que tienen, por ejemplo, retención de líquidos, tienen esta piel de naranja, ¿no? Cuando tienen una retención de líquidos de forma crónica. Habíamos hablado sobre politelia. La politelia son los pezones supernumerarios. Entonces, normalmente, normalmente, tanto en las personas como en los animales, tenemos la línea de la leche, que es esta. Esta es la línea de la leche. Ya, generalmente, se presentan en los animales o a veces en las personas como esbozos o vestigios, ya, de mamas. Entonces, normalmente, tanto en hombres como en mujeres, se presentan sobre todo dos mamas, ¿no es cierto? Dos, a ambos lados. Que en el de la mujer es más desarrollada que en el hombre. Entonces, pero hay algunas personas que se manifiestan, como ven acá, la politelia, que son más de dos mamas, y hay que generalmente se manifiestan en la línea de la leche. Hay pacientes que, por ejemplo, tienen afección, son cardiopatías congénitas. Ya suele presentarse también en pacientes que tienen, por ejemplo, un sufrimiento fetal agudo, digamos, desde los 20 semanas, 30 semanas, puede presentarse también. Son pacientes que tienen predisposición genética, ¿ya? Entonces, son los remanentes embrionarios que generalmente desaparecen ya cuando están a punto de nacer, pero en algunos casos se quedan y forman la línea de la leche. Una definición importante es saber qué es galactorrea. Galactorrea es la secreción de mamas no fisiológica. Es decir, una madre que está no de lactar no tiene galactorrea. En cambio, una persona que así esporádicamente le sale leche, ¿sí? Entonces, eso se llama galactorrea, que puede darse por muchas causas. Dentro de las causas más frecuentes está un tumor hipoficiario, ya, o cuando hay aumento de prolactina. Hay tumores que no necesariamente tienen una prolactina muy elevada, pero tienen una hiperprolactinemia, y esto suele presentar, digamos, con galactorrea. En pacientes que tienen, por ejemplo, acromegalia, es decir, aquellos que son distróficos, ¿no es cierto? Son displásicos, distróficos, o en pacientes que tienen hipotiroidismo, ¿no? Entonces, se presenta la galactorrea. Entonces, aquí, como ven, esto es galactorrea. Las tumefacciones. La tumefacción más importante que se debe buscar en una paciente que tenga, bueno, que tenga mamas turgentes o mamas con aumento de volumen, justamente es una tromboflevitis, ¿ya? Sobre todo de las venas que van a drenar la mama. Estas son las venas que drenan la mama. Entonces, se inflama, se hace tumefacción, o a veces hacen estas imágenes que ya son más marcadas, ¿ya? Que son tromboflevitis marcadísimas, ya en este caso más de la tórax anterior, no de la parte inferior, ya, pero más frecuentes en esta parte inferior. Ya, generalmente, la vena se ve inflamada en el trayecto 2 a 3 centímetros. A veces llegan a tener un diámetro de 3 a 5 hasta 8 milímetros de diámetro. Entonces, ¿cómo se ve esto? Levantando la mama, hace levantar la mama. La primera vez es que se levante el brazo, y luego levantas la mama y vas a ver esta imagen, ¿ya? Generalmente es dolorosa la movilización. Bueno, y en la segunda fase de la inspección, ya de la mama, se hacen algunas maniobras, ¿ya? Para justamente suspender los ligamentos suspensores de Cooper. ¿Qué es lo que se tiene que hacer entonces? Se tiene que hacer primero, esta para la extensión, elevar los brazos, ¿ya? Elevar los brazos y lógicamente los ligamentos se van a suspender hacia arriba. Y al hacer esta maniobra, ver, ¿no? Si hay hoyuelos, por ejemplo, si hay retracciones, si hay desviaciones, que te van a orientar, digamos, a una lesión de mama. Si se desvía a un lado, o si se apunta a la lesión. La otra es justamente también en extensión, llevar las manos a la cintura. Esto en un autoexamen, ¿no? Viéndose, por ejemplo, la mujer en el espejo. Si se dan cuenta, miren, aquí siempre, como se decía, en esta imagen, la mama izquierda es más grande que la derecha. Pero bueno, en esta extensión, colocar las manos sobre la cintura y hacer fuerza para ver justamente que el pectoral mayor hace, digamos, contracción y, por ende, los ligamentos suspensores de Cooper también, digamos, se eleva. ¿Ya? O, por ejemplo, esta ya es una contracción de regazo para estudiar una mama, por ejemplo, de este lado, del lado izquierdo, y para la otra, del lado derecho. La otra es levantar ambas manos, en sentada levantar ambas manos, así, en forma perpendicular, y justamente revisar ya la parte del hueco axilar o la parte superior de la mama. Y como último, para ver si están bien péndulas si no hace, se declina la mama para ver, por ejemplo, justamente, si son péndulas o no son péndulas y, en este caso, ver, digamos, si hay asimetría o no hay asimetría. Entonces, estas son lo que son las maniobras para revisar mamas, ¿no? Y no olvidarnos de que justamente en este sentido, cuando están levantadas las mamas, ver lo que se llama el triángulo de la mama. El triángulo de la mama es de pezón a pezón y horquilla o hueco supraesternal. Entonces, normalmente, este diámetro llega a medir entre 19 a 21 centímetros. Es lo normal, es lo normal. Ahora, pacientes que tienen hipomastia o pacientes que tienen macromastia, por ejemplo, o alguna otra alteración por retracción, en este caso, por alguna lesión, puede ampliarse o puede disminuir el tamaño. ¿Listo? En cuanto a la palpación, pues, en realidad, ya habíamos hablado también de esto, pero para ser de acuerdo, generalmente la consistencia de la mama suele ser blanda, ¿no es cierto? Es blanda, no dolorosa la palpación, pero puede haber algunos pequeños cambios cíclicos dependiendo de la edad de la paciente, dependiendo del ciclo menstrual de la paciente, dependiendo si está dando de lactar la paciente. Entonces, podemos ver mamas congestionadas, por ejemplo, ya una mama congestionada, más lobulosa, lobulosa como esta de acá, por ejemplo, con secreción de leche. Y la palpación, como ven acá, se puede hacer en forma con los tres ortejos o con dos ortejos es suficiente y se hace de acuerdo a las manillas del reloj. Ya, y vamos a ver cómo se hace. Entonces, en pacientes con edad avanzada, entonces la consistencia generalmente viene a ser dura, fibrosa, ya en un inicio, ya para tener una almohada debajo. Bueno, para esto, se debe tener la almohada debajo de la camita para hacer la revisión, para poder ver en forma completa la mama. Ya, y la estimulación táctil normalmente puede provocar erección a veces del pezón. Ya, normalmente eso debería provocar, digamos, erección del pezón. Ya, y las arrugas en la diola mamal. Bueno, entonces lo que les decía, con el dedo índice, medio y anular, se empieza a palpar, ya con estos tres dedos, y en lo que se llama manecillas del reloj, de 12 para ubicar la lesión, por ejemplo, lesión nodular de 3 centímetros de diámetro, ahora 2, por ejemplo. Ya, o lesión retráctil, retráctil externa en horas 4. Súper o infero externa. Y así. Entonces, con movimientos, se debe hacer con movimientos circulares, suaves, uniformes, ya siempre partiendo de horas 12, ¿no? Y hacia afuera, partiendo hacia afuera, en este sentido, es en este sentido que se debe hacer. De afuera adentro. Ya. Y luego se coloca la palma, una vez de que hayas visto esto, se coloca la palma por debajo de la mama, y con otra, vas palpando igual, para ver si no hay nódulos, ¿no? Módulos por debajo, y vas a terminar en la región anterior de la aerola mamaria. Para revisar, por ejemplo, hueco axilar, es esta la maniobra, ¿ya? Palpando ya en este sentido, vas y terminas cerca de las 11, le decís que cierre la mano, y vas buscando todo lo que es el hueco axilar. ¿Ya? Y como le decía, terminando en mama, revisas pezón. Agarras con tus dos manos, y con el dedo, con el primer ortejo, palpas pezón, para ver, por ejemplo, si no hay retracción, si no hay una nodulación interna. Vemos, por ejemplo, si también no tiene secreción, ¿no es cierto? Si no tiene galacto real. Y aquí, igual, la misma maniobra, bimanual en este caso. ¿Ya? Las mamas pendulas siempre deben ser palpadas en forma bimanual. Las mamas péndulas. ¿Ya? Por compresión y por porción entre ambas manos, como les decía. Esto en cuanto a mamas péndulas. ¿Ya? Y en cuanto a la autoexploración de la mamá, lo que las mujeres normalmente se deben hacer mirándose al espejo, ¿no es cierto? Con el tórax desnudo, situarse en el espejo, hacer una mirada rápida, inspeccionar, así como ven acá, se inspecciona en una forma rápida la mamá para buscar los seis signos importantes que habíamos hablado en cuanto a alguna o alguna sospecha de cáncer, ¿no es cierto? Luego levantar la mano y hacer la revisión como les había mencionado, hacer el movimiento de extensión. Y este es otro tipo de movimiento para justamente igual suspender lo que es el pectoral mayor y suspender los ligamentos suspensores de Cooper. Y en cuanto a la palpación, les decía, hay varios tipos de palpación. Esta, por ejemplo, es una maniobra en espiral, como ven acá, ya con los tres dedos en forma de espiral, en los tres de espiral. O esta otra que es en circular, vas haciendo circulitos, revisando circulitos, circulitos, igual, ¿no? Estas son las dos formas de palpar manos, de palpar mamas. Ahora, aparte de lo que es la manecilla del reloj, esta es otro tipo de palpación que se va en forma de arriba hacia abajo, desde la parte externa hasta la parte interna, revisando de arriba para abajo, de arriba para abajo, de arriba para abajo. Y esta es otra forma que se debe hacer en forma circular. Igual, de afuera, terminas todo lo que es afuera, te vas metiendo de adentro y terminas igual en pezón. ¿Ya? Para ver justamente todo lo que le habíamos mencionado. Ya, en cuanto a la palpación, una vez de que empiezas ya a hacer la palpación como tal, cualquiera de los esquemas que hemos visto anteriormente, se palpa primero mano izquierda, mama izquierda se palpa con la mano levantada. Puede ser en sentada o en parada o en recostada. Ya si es recostada, con las manos en la nuca y se empieza a palpar, ¿no? Ya, justamente buscando congestiones, por ejemplo, si ve ahí una mama lobulada, por ejemplo, ¿no? Dolorosa, asimétrica, ¿ya? Y lo mismo, ¿no? Ves igual, al mismo tiempo puede ver consistencia y elasticidad. Habitualmente tiene consistencia granular debido a la configuración de los lóbulos. Normalmente, en personas jóvenes, viene a ser una mama terza y homogénea. Ya, puede ser algo fibrosa o no, pero en la ancianidad ya es totalmente fibrosa. Y en la, en, durante el embarazo y durante la lactancia, pues puede ser grande, ¿no es cierto? Agrandada, más lobular. Y cuando no tiene, cuando no da la leche suficiente, se vuelve, pues, congestiva, ¿no? Turgente la mama. En cuanto a la hipersensibilidad. Por ejemplo, cuando hay una hipersensibilidad dolorosa, quiere decir que puede estar pasando dos cosas, ¿no? Si la persona, digamos, no tiene ningún, no está dando de lactar. Puede ser que esté durante su menstruación o que puede ser que esté frente a una pequeña inflamación ganglionar o nodular. Entonces, va ajustando la causa. En los nódulos, si la paciente, su presencia debe empezar la palpación de la mama opuesta para emplear siempre como referencia. En el caso de que ya tú te veas un nódulo tú en una mama, revisas primero la otra para ver cómo es la diferencia entre la una y la otra y termina revisando la que tiene el nódulo. ¿Ya? Y aquí ven la forma, por ejemplo, concéntrica. Entonces, palmas, perdón, hay que palpar forma, consistencia, elasticidad. Por ejemplo, si es firme, suave, dura o sólida o quística. Diámetro, vemos la rectión ancillada. Bueno, entonces vamos a ir buscando algunas cosas importantes como por ejemplo los procesos que van a provocar mastitis. Ahora, hay por ejemplo mastitis, que es la inflamación de la mama, que son de causa infecciosa. Les decía, necesito cuando hay una infección, por ejemplo, una mastitis corporal materna. Una persona que haya dado a luz a su bebé y que por X, esta motivo el bebé entra en una incubadora y la persona no puede dar la leche como tal. Esa paciente tiene un riesgo de hacer mastitis corporal materna. ¿Y cuál es el germen que generalmente se recolecta en esto? El estachilococos. Generalmente porque van a entrar a partir del pezón y entran a la heredera mamaria y ahí se va a la glándula y a los conductos galactóforos. Entonces la paciente va a cruzar con dolor, tumefacción, enrojecimiento cutáneo, fiebre. De causa hormonal. En la primera instancia, en el recién nacido puede presentarse, ya que las hormonas maternas pasan al bebé y las hormonas maternas pues tienen bastante estrógeno, ya, y estradiol. Entonces el bebé puede tener cierta, cierta, cierta ginecomastia. O también en este caso puede tener mastitis, el agrandamiento de la mamá. ¿Ya? Pero se van a ir perdiendo en aproximadamente ocho días. De causa física, por ejemplo, tenemos la mastitis actínica. Esta mastitis, por ejemplo, se debe, digamos, a la exposición en el sol. ¿Ya? Y no lógicamente, imagínense la glándula, que es una glándula sensible, ya con la piel totalmente sensible, que se exponga, por ejemplo, la grasa que tiene por debajo al sol, puede provocar dolor, hasta infección puede provocar. Ya, es importante tener cuidado con eso. En cuanto a la mama masculina, sabemos que la mama masculina generalmente es más pequeña que la de la mujer, pues, pero muchas veces, en muchas ocasiones, puede ser del mismo tamaño que se deben ya mamas patológicas. En cuanto a la presentación del cáncer, por ejemplo, en la mama masculina en relación a la mujer, generalmente la del hombre es más reducida, es decir, el porcentaje es menor, pero puede darse también, ¿no es cierto? ¿Ya? Y que en algunos contextos hay algunas causas hormonales que te van a dar ginecomastia. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo hay ginecomastia en el hombre? Cuando hay a veces cáncer de mama como tal, o hay algunos tumores benignos, por ejemplo, o hay aumento de la secreción, por ejemplo, de estrógenos. ¿Ya? Entonces, en este paciente se va a presentar ginecomastia. ¿Ginecomastia qué es? Es el desarrollo de hipertrofia de una o ambas mamás en el hombre. Ese es ginecomastia. Hablamos de ginecomastia solamente cuando hay desarrollo hipertrofico en el hombre. Ya en la mujer sería macromastia, ¿no es cierto? Dentro de las variedades fisiológicas tenemos, por ejemplo, en el periodo neonatal, por ejemplo, les decía cuando los estrógenos pasan a la madre y es parte del estradiol y se va perdiendo en forma transitoria entre ocho días, por ejemplo. En la pubertad, por ejemplo, generalmente cuando el hombre está ya entre 16 y 18 años, hay un aumento disparado, se secretan todo lo que son los andrógenos, se secretan también estrógenos, se secretan testosterona y en realidad una serie de hormonas que van a darle, digamos, la consistencia joven. Por eso el joven está ansioso de conocer la vida, de conocer, por ejemplo, su cuerpo. Entonces, cuando ya tienen, empezar a tener cortezas, por ejemplo, entonces, es ahí, ¿no? En la pubertad, donde a veces se crece un poco la mamá, Crece un poco. En la serenitud, pues depende de muchas causas, pueden ser hormonales, pueden ser en este caso, por ejemplo, por alguna medicación, ya, como vamos a ver más adelante. Entonces, la ginecomastia patológica, ¿cuándo se presenta la ginecomastia patológica? Cuando hay exceso de estrógenos. En un paciente, por ejemplo, que tiene hipertrofia prostática benigna, cuando tiene la próstata grande, tiene que tomar, por ejemplo, antiandrógenos, es decir, que matan a los andrógenos y esto a la vez te va a provocar un aumento de las mamás. ¿Ya? El déficit de andrógenos, por ejemplo, decía, el orquítis, el astraumatismo, cuando uno se enferma, por ejemplo, los testículos, cuando le dan una patada jugando fútbol o alguna patada en otras palabras, en las bolas, se puede decir, este paciente va a tener un déficit de andrógenos cuando ya sea adulto. Entonces, se puede darle una ginecomastia. Algunos fármacos importantes que te dan ginecomastia, esto es importantísimo y preguntas de examen. La digoxina, por ejemplo, la heroína, todos los anticonceptivos orales, la simetidina, el diacepam, la fenitoína, que habíamos dicho que provoca hipertrofia gingival también, y el ketoconazol puede provocar ginecomastia patológica en el varón. Habíamos hablado del cáncer de mama, que puede provocar aumento de la mama en el lado afectado. ¿Ya? Bueno, también en cuanto a la palpación, bueno, es igual que la mujer, pero se puede empezar a palpar igual en la región tumoral, ya, retroagrolar. Pero mejor si se hace la misma palpación en la mujer, una vez de que se conozca que el paciente tenga el nódulo, digamos, ¿no? O se puede palpar por regiones, supraclavicular, infraclavicular. y con esto terminamos, tenemos ocho minutos todavía. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí, hasta que pasemos a la otra, por favor, al otro tema? ¿Alguna pregunta si no seguimos avanzando? ¿Preguntas? ¿Todos entienden? ¿100%? ¿Sí, chicos? ¿Sí, en la otra, ¿sí, en la otra,